Bueno, Rambiutita Oz Buenas tardes de domingo 16 de octubre de 2022 Buenas tardes Buenas tardes Estamos esperando a Maxi y a Kai que terminen una partida y vamos a meternos a aniquilar zombies Brada Sin lugar, a duda, sin temor Maxi que es es una persona que te estudia los mapas te estudia las jugadas es bueno jugar con él y Kai, que es un buen jugador cabe destacar bueno, eso tenemos equipo hay team, motherfuckers hoy a las 20.30 empiezan un randito vamos a irme quedé callado porque estaba mandando mensajes aprovecho mientras Rambo está ahí Rambo, ojo que se queda en cámara a este no le tiene miedo a la cámara a este no le tiene miedo se queda ahí se queda ahí en cámara te hace una danza ¿qué cree que te haga? un solo te la hace, man ¿qué es? se fue los terroríficos cara de culo ¿qué onda? ¿cómo andan? tranquilo decime decime ¿Por qué nos dejaste tirado ayer? No dijiste nada, dijiste, ahora vengo Y pum, se fue No, no dije absolutamente nada No dije, ahora vengo Que se pusieron a hablar con Bueno, con el evento, las misiones Boludo, estábamos por empezar La ayuda de Fidel a montar un arma Y se quedan ajustando el armamento Y charlando entre ellos 20 minutos No, ve, moví la hora, gastré la mañana Tic, no fuimos, lo dejé charlando Que charlen tranquilos, boludo ¿Qué personaje? Los chavales charlando como si no hubiera nadie Ahí, divino Pero si tú dijiste, ahora vengo Te fuiste a hablar con tu hija y de repente te fuiste No, ahí volví y jugamos Ahí volví y jugamos O seguí hablando un rato con ustedes Y seguí hablando un rato con ustedes Volví y me quedé un rato Y claro, seguían, seguían, seguían Mirá el evento, tengo el arma esta Lo hice así, y nos vemos en el tocho Te espero en la tocha Uy, boludo, arriba mandó un mensaje y me olvidé a quién No tenía batería, la puta madre Me comí alto asado Como yejita todo Wow Pues bueno, los dejo un rato jugando ahí a zombies nautas Bueno, me voy a jugar uno con ustedes Me voy a jugar uno con ustedes Me asespera mucho Con lo meticuloso que sos, loco Che, ayer vi un video acá Un chabón hizo 42 partidas Y el récord está en 50 Ahora mismo, mundial 50 oleadas Ya, ya Pero, Dieguito, ya sé cómo Ya sé cómo llegar a los 40 fácil Vamos a hacerlo allá Vamos a hacerlo allá Entonces, háganlo ustedes Mi padre no juega al infinito, se aburre No, no, háganlo ustedes Si no van a estar animándome o perdiendo el tiempo Jueguen No pasa nada Pero si van matando o no Pero si van matando Sí, me matan a cada rato Sí, pero mi padre Mi padre no coge el arma de la máquina expendedora Mi padre coge la del principio del todo Y se queda con la del principio del todo Hasta que acaba la partida Claro Tenés que poner la Bison Esa que yo te dije Es la que más puntos saca Es la que más daño hace Es como el arma del modo zombie ¿Pusiste el lavarropa o no cae? Vamos a ver No, sobre todo por la hora Ché, está bueno ese personajote que tienen, ¿eh? Está bueno Estaciones especiales de 5 con esa Estaciones especiales de 5 con esa ¿Qué no es el rambito del pase? ¿Qué no es el soy del pase? ¿El soy del pase? 32, sos 32 No, puede ser ¿Cómo lo ves? Porque le doy al informe del jugador y me sale tu nivel del pase Yo le doy al informe del jugador de mi padre Le doy al informe del jugador y me sale tu nivel 19 con el pase comprado Info personal Más cae 08 135 Y ahí no veo pase del pase Arriba Mirá, si le das informe al personal Te sale todas las cosas y al lado de tu personaje, arriba a la derecha, te sale el nivel tal Ah, posta, nivel 19, es verdad Tal cual Vos sos 21, ¿no? Vos sos 21, ¿no? Sí Yo ya tengo más de la mitad, yo ya estoy Bueno, vamos a hacer un extremo que también hay una misión, ¿no? Hay una misión, ¿no? Sí, venga, dale Tenemos que hacer 10 de 10, ¿no? Tenemos que hacer 10 de 10, ¿no? Sí, yo ya llevo 4 de 4 TARGET INSIDE ¿Con el pajarizo hablaron? No Sube con el Nico esta mañana que me fui a la playa ¿Estás claro o qué? Sí, me metí con el Nico y después lo llevé a los chicos y me metí con los chicos Ah, una doble sarfeada Día complejita, doble sesión Oh, bueno Mierito Quitame la gata El tema es lo que tú dices, quedarte aquí arriba hasta la ronda como... Hasta la ronda como... Tres, cuatro Tres, cuatro Y tener como ocho mil de oro y después ya bajar y abrir, empezar a abrir Bueno, pero ahora ya hay que abrir, ahora estamos en el extremo, vení Vamos a hacer las tácticas normales Uy, abrir a otra vez la escalera, boludo, qué peligroso Bring me back all the decision intel you can find Some of the electronic components of this fight are damaged Keep your eyes peeled for Nubo's balance to go ¿Nos encontraste, Kai? ¿Nos encontraste, Kai? Oh... ¿Qué? ¿A qué no me defienden más esa ventana? Me cago en los putos ¿Me dejaron acá? Estamos abajo, nosotros ¿Te pedimos a un curar? Sí, claro, papá, claro Y yo me entero ahora Mada, mija de vida ¿Qué onda, Don Bosco? ¿Estás arriba? No, te puedo No, ahora va a ir abriendo eso Muy bien Dejen a uno huido No, 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 no No, no, no Ah, quedan 26, quedan 26 Claro, dale, dale Chico No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Dónde estás? Ah, en medio ¿En medio? En el medio En el río se levantaba la cruce cerrada ¿En el mapa qué tengo que ver? ¿Una crucecita chiquitita? ¿Verdad? Ya nos atrevimos Vale ¿Te pusiste la Bison esa? No, no tengo nada No me toquen las pelotas Ya, no agarramos los componentes, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esto amarillo que tengo de abajo que me pone de uno con una máscara? Chico Chico, ¿no tenemos ningún componente? Entonces dame la boca Bien, ¿me ven? Esa es seca, pero nada No importa No, yo solo encontré uno en el ascensor Si no lo encuentro más No en el ascensor En dos Claros Abri las dos puertas, estaba ahí con Maxi y me fui a la mierda Soy un boludo Ah, porque vos dijiste que moriste y te fuimos a buscar Me había agarrado el componente, ¿viste? Ahora no lo veo, la cachucha de mi muro, acá está Reparen la máquina si están cerca, ya no veo Reparen la máquina, ¿qué te crees que soy yo? Bueno, pero acá está ahí al lado y sabe, boludo Sin munición de pistola, ya, olvidate, no tengo armas Estoy hasta las 30 Me entran por todas las huines, no me puedo llamar Está con el sabre igual, ya, mira Che, ¿dónde? A ver Che, loco, nos estamos durmiendo, yo abrí ya dos o tres puertas, agarré un componente Y habría que ya ir arreglando la máquina, boludo, podemos llegar al monstruo Sí, Dieguito, Dieguito Ya arreglaste, ¿no? Sí Dieguito Y le estaba diciendo a mi padre que venga a abrir unas puertas porque es que no me daba el oro Y nadie hacía puertas, nadie, yo, yo, hice todo, yo, todo, así que tranquilo No, sin balas, teque No스, me estoy participants ¡Jajaja! Sí No es tan únicamente que le empujó por detrás, ¿no? Uuuuuuuuuuuuuuuu Está con atrapada por ahí Voy a tomar la medida de arriba agarrar muy rápido Ahí vuelvo a la misión No sé ni lo que hay que hacer Una llamada misteriosa entra en la sala de comunicaciones Voy a contestarla, me dijo Voy a contestarla Seguir acá y yo los acompaño No puedo seguir a nadie yo acá en estos mapas, bro Boludo, cuando jugás dos veces vos que sos re meticuloso con los mapas Si es re cortito, ya que soy un nefasto Si, pero en los otros ya llevaba un tiempito jugando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Hago algo? Estoy por acá con Rambo, con otro Kai está abriendo otras puertas, ¿no? Parece que debemos esperar nuestros resultados Así que salga y acceder a los zombies Que se reunió en la puerta Ahora voy a abrir Ahora voy a abrir Ahora decime cual falta Ahora voy a abrir Falta... Che Hay que matar a los zombies dentro de este círculo amarillo ¿Ve? Este ya lo está tirando a lo lejos, ¿no? Está en una moneda Lo tira... Lo tira antes de que entre a los círculos No ve que no está sumando ¿Que tengo que estar yo adentro o el zombie? No, el zombie tiene que estar adentro Si lo matas fuera, no te lo cuentas Si, pero como lo metes ahí adentro Me cago en 10 Cuando te vienen a comer los cerebros Le das mazo Mirá, mirá 11 de 20, quedan 2 minutos El chabón le tira a lo lejos Ahí está, ahí se apioló y le está tirando adentro Decime, Kai La última pieza del ascensor, ya se puede bajar ahora abajo Vamos Ahora voy a tomar el ascensor de acá Me empiezo un oro, me quedé pobre Después de abrir cuatro puertas seguidas Ah, viste boludo, para, para, vení Vení que abrimos Falta la última, falta la del noroeste Muy fuerte, ahora lo me abro Espera, espera, donde voy Aquí está No abro esta Abro yo, tengo un montón Tengo un montón Yo y yo, a mí me da igual Tengo un montón Bueno, me paso que la romola se la más cara Bueno, me paso que la romola se la más cara, bueno Tengo un montón Muchas gracias Cuando pueda salir corriendo de ahí Está ahí Esperate, quedate quieto Quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto, que ya no vienen Quedate quieto Estoy aquí, estoy aquí La voy, la voy, la voy Vale, yo ando con la soda rápida Vos agarraste la soda rápida de la animación rápida, no, Kai? No, no, porque yo no tenía oro Ahora sí tengo, ahora tengo que ir a cogerla Porque como no tenía oro Yo no tengo balas, tío, esto sí Ay, este sonidito ya me da miedo Ay, qué lindo como entraron por ahí Pero te pone un poco tenso Eso está bueno porque le deja en plan película de zombie No, no, no No me gustan las películas de zombie tampoco No me gustan las películas de zombie No me gustan las películas de zombie No puedo pasar la zombie por una broma Putos zombies Me están achulando a mí Dos nomás ¿Me quedé yo solo de este lado, che? Ay, se abrió la puerta, por fin Gracias, loco Me dejaron de salir ¿Por dónde están viviendo? No la he hecho, no la he hecho, no la he hecho Y si no la he hecho, ¿cómo me la vuelvo a poner? No, la tenés que poner, yo ya lo intenté y no fui No jodas No jodas Me tengo que esperar a la otra ronda para ponerla Y tengo la, la, la metreseta, para ponerla Y tengo la metreseta para ponerla La torreta Te voy a esperar la que... Me estoy cerrando si la meto en meterla menos Me debí de ir a menos El labo de underground. Fue en condición decent, ve si puedes hacerlo activado. El otro lo tengo yo. No son... No son... No son... La misma respuesta, mamá. Vealo, vealo. Ahí está. Me falta esta. Y acá arriba. Esta y acá arriba. Mientras estés dando la vuelta, yo estoy esperando a poner la torre. No, mi vida es un chico. Me hay que ir abajo. Ah, vamos, vamos. Vamos, vamos. Be careful. ¿A dónde están abajo? ¿A dónde están? ¿A abajo? Sí, ya está. Igual. Yo no te la uno. Ya está. Ya está. Aquí estoy esperando en solitario. Y yo estaba en la puertita donde estaba la... Digo, este es un lugar estratégico, pero no. El CAI, hijo de puta, la detona jugando. Me encanta jugar con él a esto porque... Y aguanta las misiones como piña, por ti. Ayer llegamos hasta las 20 aliadas y nos concentramos. En un momento estábamos... Si, no, ahí era todo el trapo. Boludo, una hora y media para hacer 20 aliadas, una hora y media. No, pero aparte corriendo... Nos mataron a todos, necesitamos el pedo, ya me di cuenta que es el pedo. Ya me di cuenta que es el pedo. Con un revolver. No le hacías ni acaricia. Ni acaricia. Y te venías siguiendo como 5... Che, voy a subir yo ya. Ah, me falta una poción, me parece. Si, a la que estoy lleno. Oye, esto. No, 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 no. No adentro, a la puta madre. Lo que está ahí, lo vas a perder en la ciudad. Lo vas a hacer hacia abajo. Si, pero con grupo. Vale, voy, 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 si. VAMONOS PARA EL MIO DE VOLTADO YA ESTÁ SI LOS MATÉ, MATÉ A DOS Maxi ESTÁ SOLO Yo estoy matando gente acá Como puedo Ok Sobre vivo, de casualidad, hasta que me lo dijiste Ahí viene el patricito de la Sí, había muchos, viste Algo hay que jugar Algo hay que jugar Madre mia que asco de juego Déjenme de romper las pelotas Bicho asqueroso Ahora que quedan cuatro zombies Pongo la torreta No me entero de esas cosas Las tenía Y ahora pongo nada Al pedo la puta Eso que supuestamente Tengo el mejor blindaje Me compré El tercero ya No, yo ni uno No tengo eso Yo ya tengo todo Ahora solo nos pasan A ir mejorando lana poco a poco Ya tengo todo Hostia puta Venga, reanimación Y yo también Me pasaron por arriba No me dejaron Y no me dieron ni tiempo a daquear Me agarró un brutus de esos Y caminó por el tolo de mi cuerpo Rambita no se la aguantó A ese Cuidado pa' de la cadena No, igualmente no se la aguantó No, igualmente no se la aguantó No, igualmente no se la aguantó Por lo que no se la aguantó Corre, 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 corre enfermo del demonio No hombre No, no A ti te parece que no tengo a nadie Entra ¿Con cuantos tiros necesitan las porongas estas para morir por allá? Mato de un tiro padre, alguien hace para decir cuantos tiros Mato de un tiro Mato de un tiro, sigue el barco ¿Mira? Si habrá un centro punta en que se acabe ya No, eso déjamelo para siempre Claro, todo el mundo lleva arriba al cobalto Ya la no dura más Claro, pero no se puede Me digo que tengo una puerta a este lado Me digo que tengo una puerta a este lado Me digo que tengo una puerta a este lado ¡Va! 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 ¡Sale el puto! ¿Qué hago yo con el sable? ¡Me cagar ch mais y nada más de esa la de... ¡Venga! ¡Hombre, muere! ¡Venga, no! ¿Otra vez? ¿Cómo sabés que yo lo tengo? Sí, pero ¿cómo sabés que yo lo tengo? ¿Me viste o qué? Pero tenemos todo el equipo, boludo Ah, vale, vale, vale Sí, pero yo pensé que lo había cogido yo, no solo... Vale Yo lo había cogido Ahora tenemos doble punto Ahora todos tenemos, por matar a los zombies o por darles una bala, nos dan dos doble punto De la armadura de la armadura A mí dame la baja de un tiro, por favor Una porongui Me estoy mareando ya Este necesita... 32 tiros casi, mirá que nada Uh, le volaste la cabeza a vos ¿Te parece o qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo me voy de ahí y me gasto toda la paz acá Che, vamos todos para el sótano, a ver si salimos con el otro monstruo En estos 40 segundos No, no sé ni dónde estás tú No, ¿dónde estás vos? No, Dieguito, Dieguito Yo me subí con vos Dieguito ¿Qué? Para conseguir el otro monstruo tienes que... Comer una cosa rara, o algo así Tenemos que hacer todo ese puzzle, después me lo voy a ver bien y lo vamos a hacer, Kai Si, el puzzle ese yo ya llevo, de ese puzzle llevo 1, 2, 3, 4 Llevo 4 cosas del puzzle, me quedan 1, 2, 3 cosas ¿Dónde lo ves, guachina, eso? A ver, tirame la data, por favor, que yo soy medio... Eh, le das... ... ¿Eres mi Sí, auro? Sí, pero pará, matamos el monstruo ahora me lo explicá Vamos a lo que vamos Me quiere dar una lección de física nuclear mientras estoy corriendo por mi vida No, no es momento Yo quiero una loncha, dice, en un momento, ¿viste? Sí, yo quiero una loncha, no vamos a hacer, estoy muy preocupada Tomá una loncha, quiero una loncha, la concha de tu madre, una loncha de... De estas porongas ¿Dónde está el bicho? ¡Jajajajaja, hijo de puta! ¿Dónde está el bicho, che? Gracias hijo Tú sí que me reanimas ¿Quieres que yo ahora estoy bajando en el canal? Sí, sí Pues sí, ¿es que te hizo si la reconozca, si la reconozca, ahora estamos trabajando a la reconozca, por ejemplo, rápido Bueno, si te estamos dando, estoy de 150 o 200... ¡Uuuu! ¡Ja, ja, 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 bueno! ¡Aaay! Nos mataron otra vez ¿Ya está? ¿Ya lo mataron? ¡Yo! Es una agonía este juego ¿Volvamos? ¿Volvamos? Si no lo mataron mucho los zombies, poco a poco vas a conseguir el hacha de lava, las sombras de armas... Mira, yo por ejemplo... Mira... De un arma, padre... Te escucho, te escucho, te escucho, te escucho ¿A este lo tienen ustedes, no? ¿A este lo tienen ustedes, no? El 7%, che, mate ¿A cuál? Sí Sí ¿Y a este lo ves, Maxi, no? ¿A este lo ves, Maxi? Al putito ese, sí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, nada, ahora conmigo va el partito, boca che, nos vemos Dale Dale Kai sigue jugando y viendo el partido y yo acá bueno, Dieguito escuchá otra cosa el clan me chupa la pija ahora hay zombis hay que salvar el mundo de los zombis loco escuchá Kai escuchá Kai ¿sabes lo que habría que hacer? ¿qué? pero yo sé cómo desbloquear todo el mapita ese porque si desbloqueas todo ese mapa habrá un momento que llegarás en vez del monstruo final que sea la rata esa será el árbol gigante ese bueno, vamos a hacerla escuchá otra cosa, lo que te digo cuando hagamos lo de la oleada decime otra vez cuando hagamos lo de la oleada si y ponerle este fidel vamos a intentar no llenar el pelotón y lo que hay que hacer ahora que entendemos el juego es no activar los troncos como hicimos el otro día 20 veces como unos boludos cuando no nos complican los zombis hay que activarlo cuando estamos por el nivel 20 porque si no después lo activás como un boludo 10 veces y cuando estás en el nivel 20 que lo necesitas te sale 10.000 monedas y vos te querés cortar las bolas ¿sabes? sí, pero y aparte de eso también lo que tenemos que hacer es meternos en vez de salir en vez de abrir las puertas en la tercera ronda o no en vez de abrir las puertas en la primera ronda abrir las puertas o sea, con Fidel hicimos claro, no, no, no con Fidel me metí en una infinito para intentar nosotros dos solos en plan sin nadie llegamos a la ronda 18 y nos dejamos matar llegamos a la ronda 18 y nos dejamos matar porque teníamos que irnos a la playa posta mete infinito y estamos los dos venga va sí, pero hay un truco Dieguito hay un truco que es que tienes que aguantar en plan en infinito tienes que estar mira, te cuento aquí porque si no la partida va a ser un lío cuando cuando reaparezcamos arriba lo primero que tienes que hacer es el truco que hemos hecho con Fidel lo primero que tienes que hacer es irte a comprar el botellín el botellín que te cura más no te tienes que poner la torreta te tienes que poner el botiquín de curación ponete el botiquín de curación vale módulo médico ahí está vale ahora vale y cuando entremos a la partida lo primero que vamos a hacer es ir a por el a por el la bebida esta mágica y después eh tenemos que eh aguantar todas las oleadas posibles en plan es decir que aguantar lo máximo posible hasta que se nos gasten las balas de pistola cuando se nos gasten las balas de pistola tenemos que comprarnos la arma que está en la pared por 500 eh cuando se nos gasten eh la arma de 500 cuando se nos gasten las balas como los zombies nos van a dar más balas pues vamos a tener que llegar sobre la ronda 8-9 estando arriba sin abrir ninguna puerta vale y cuando llegamos a la 9 a la 8-9 ya tenemos que abrir puertas porque ya tendremos como 20.000 de oro bajamos abajo compramos un arma y vamos los dos abriendo una puerta cada uno para ir llenando los botellines y a partir de ahí ya jugar jugar y jugar me gustó me gustó me gusta toda esta ahí tiene el estratega menor mirá el estratega menor me cabe aparte es un asesino serial boludo como me gusta jugar con este pibe lo veo cuando va el arte tuyo va resbalando y saltando entender su muñequita y decir que bueno mirá que tenía que estudiar pero le di la tarde libre vamos vamos no para que lo puse llenando para ahí ahora sí vamos vamos a hacer lo del monstruo ahora entonces no porque es infinito no papi esto una de 12 ah boludo no puse infinito estamos los dos vamos a hacerla y suma para el otro también pero acá sí tenemos que abrir puerta batería кстати vamos 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 amen pero dije a del fuego ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Vení, la de la escalera abrimos, Sky. Vení, yo la abro. No creo que esto es infinito. No es infinito esto. Si no llegamos al monstruo feo, acá tenemos que hacer otra estrategia. ¡Vamos! 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 Esto se populationsas son las unidades. ¡Vamos! 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 ¡SAT! ¡Y aquí toma esto. Este es muy faminto. porque si no... venir a abrir la otra puerta, vamos a hacer esta vamos a matar al monstruo y... y que nos la corten ok, dale es que entre dos va a ser más difícil y bajar al monstruo para un momento, ya no puedo hacer la corte no, 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 no ok, voy a la máquina, vamos es el primer componente ok, ahí la arreglo es el primer componente electrónico del sistema MC ¿sí? no, mae! tienes que perder algo vistele y lo encuentras tal vez en una de las otras ruedas ¡Cieguito! ¿Qué? Ahora después de esta... ¡Se abrió otra puerta acá, boludo! ¡Vení! Vale, espérate que no tengo balas y tengo a los 15 monstruos detrás mía. ¡Ya tengo otro componente! ¡Para! ¡Vamos a dejar uno! ¡Vamos a dejar uno y no vamos a ponernos a hacer el puzzle! ¡Oh! ¡No tengo balas! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Decime, Espíritu! ¡Para! ¡Para! ¡Dejad a un zombie! ¡Equíritu, tenemos que dejar un zombie! ¡Dejad a un zombie! ¡Vale! ¡Vamos a dejar un zombie! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah, no! ¡Queda uno! ¡Moda igual, Flan! ¡Vale! ¡Ahora sí queda uno! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Vamos a reparar esto! ¡Ahora! ¡Falta un componente! ¡La ponemos coge un 7 pedazos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ya lo encontré! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Tenemos que! ¡Ven, Dieguito! ¡Me voy a gastar mi oro! ¡Vení, vení! ¡Yo también tengo 1000! ¡Puedo abrir una! ¡No! ¡Da igual, da igual! ¡Lo gasto yo! ¡Vení! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está la máquina arreglada, ¿no? ¡Ok! ¡Vale! ¡Esto es la E3! ¡Ahora! ¡Ese puzzle que vos me decías! ¡Para ir al otro monstruo final! ¡Vamos a armarlo todo! ¡Me dijiste! ¡Vale! ¡Tenemos dos cosas! ¡Tenemos dos cosas hechas! ¡Ahora tenemos que ir a donde hay un libro! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Vale! ¡Lo ves ahí! ¡Cuando tocas la idea! ¡Toca para continuar! ¡Vale! ¡Pero tú ves que tienes dos cosas con un tic! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Pues ahora! ¡Que no me acuerdo dónde está! ¡Tenemos que ir al sitio! donde hay un libro que resulta que en ese libro te da como una pista para ir al árbol del pantano o algo así ¡Vale! ¡Ese es el sótano! ¡Pará! ¡Vení! ¡Vamos al sótano! ¡Ok! ¡El libro está ahí! ¡Ok! 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 ¡El zombi está acá boludeando! O sea que lo dejamos acá mientras nosotros hacemos todo el punto ¡Ay! ¡Boludo! ¡Que esa puerta no está abierta! ¡Para un momento! ¡Ja! ¡No! ¡No me hace a casa ¡Esto es bastante como un labo de la silla! Esperamos que nos encuentremos algo así me cuento de que otros pequeños gemas están escondidos aquí ¡Vale! ¡El cumpleo está arriba! ¡Si lo que está arriba no va a venir aquí abajo! ¿Verdad? ¡No! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tendría que haber como un libro raro! ¡Así! ¡Medio raro! ¡¿Eh?! ¡Sujeta a la prueba! ¡Sin efecto! ¡Sujeta a abandonado! ¡Sujeta a prueba! ¡Sujeta a los cambios radicales! ¡Está acá! ¡Ah! ¡Te están dando! ¡Te están dando! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Boludo! ¡Estaba leyendo el libro! ¡Qué perry tío! ¡Bajó! ¡Pero va por ti! ¡Va por ti! ¡Distrarlo! ¡Ah! ¡No! ¡No va por ti! ¡Sí! ¡Va por ti! ¡A ver! ¡Ah! ¡No! ¡No va por ti! ¡No va por ti! ¡Va por el que esté más cerca! ¡A ver que alguien lo distraiga! ¡Ahí había un libro! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya lo encontré! ¡Está ahí! ¡Viste eso! ¡Sí boludo! ¡Eso es lo que estaba leyendo! ¡Cuando me dio el zombie! ¡Te estoy diciendo! ¡Yo ya lo vi! No, pero que está ahí Diguito, está el ¿Cómo se hace eso? El árbol está aquí atrás Está el árbol El huevo este, sí Vale, lee el libro, Diguito Yo lo tengo que leer el libro A ver, dice Sujeto de prueba 1, sin efecto Sujeto abandonado, sujeto de prueba 2 Cambio radical, 13 de julio Murió después de 3 días debido a complicaciones Sujeto de prueba 3 dejó de crecer Después de mutar, muerte confirmada 29 de agosto, sujeto de prueba 4 Se confirma la muerte Del primer sujeto, causa de muerte desconocida Sujeto de prueba 7 Muerte por mutación extrema, otro fracaso Estoy perdiendo el tiempo aquí, debería olvidarme De este y dejar que el escorpión Se alimente de las semillas Pero bueno Este no es para agarrar, yo vi un libro para agarrar Vale Yo lo vi una vez y lo agarré a ese libro Lo que vos decís, eso no es para leer Pero hay algo que te dice recoger ¿Sabés? Sí, sí Estoy segura que es por acá abajo Sí, porque el libro de archivos Arriba no hay ningún libro de archivos A ver si lo tenemos hecho Ah, sí, ya tenemos hecha la del libro Era abrir ese y leerlo Claro, claro Claro, porque ya hemos leído el libro Ya está ¿Y lo otro qué es? El otro, para mí, que es este árbol de acá Raro Pero muestra como una máquina, tío ¿Qué? Muestra como una máquina La flechita indica ahora que tenemos que ir como un aparatito Como si fuera un... No sé cómo explicarte Sí, sí, te entiendo, te entiendo Acá hay un aparato pero no me deja hacer nada Acá tiene que haber algo A mí que está arriba, Rambito Vamos arriba Vale, dale, vamos Es que ¿dónde puede ver un árbol de esos? Hay muchos en el mapa de esas cosas No, pero Hay que buscar una maquinita para mí A ver, voy justo para ello o voy para acá Es como un visor así con una banderita Algo así tenemos que encontrar ¿Ves lo que te digo? Sí, sí Oh, y ahora no tenemos moneda Tendríamos que matar la siguiente ronda Y hacer otra vez la búsqueda Ahora, make yourself useful Y go, uh, some more ¿Lo matamos? Sí, sí Y vamos para ahí que nos vengan por ahí Que no nos empiecen a venir por acá Ahora, pero por aquí la pinta Es un poquito después de nuestra entrada Ah, pero tú, hay tres Sí, tendríamos que comprar un arma Ahorra, ahorita sí Y compramos un arma Sí, sí Porque cuando revuelve Le hace una putada Muerto ¿Te moriste? No, no, hay mucha gente en mi show Tengo como a tres monstruos Y esos, a blancos Tengo a uno Me falta uno Pero está al máximo de líder Vale, ya puedo comprar el arma Dieguito Voy a comprar el arma Sí, sí, sí Comprala Comprala Vale, dejo un poquito ¿No, Dieguito? También Tengo mucho ámbito Dieguito, deja uno Deja uno Ahí está Vale A ver Uff Para, yo tengo para abrir dos puertas A ver, vamos, vamos a ello Esto está bien Al largo de donde está el teléfono Creo que hay algo Mirá esto que es una acerobla Ay, ay, ay Bien, acerobla Ay, ay, ay no 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 y que no les atreverte de que te salga de un poco de limbo y luego, ¿dónde vas a estar? en la tierra, pleando a la tierra no leí lo que dijo por ahí no está tirando la pista y yo como un empanado no leí lo que dijo ¿estás buscando acá? si, estoy repugnando para así poder abrir una puerta pero lo veo muy chungo yo tengo mil, tres mil ¿dónde? decime que puerta, voy a abrirla la puerta, la única puerta que falta ¿está ahí al fondo? si, creo que es esta che si, es esta si, es esta no acá hay un teléfono, hay una máquina pero esa esa máquina no figura pero es ella, es la misma máquina de la foto pero es ella, es la misma máquina de la foto no puedes hacer nada, guarda, guarda no le vas a pegar, ¿no? ah, cambiado ah, no se puede reparar esto no ah 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 bueno, lo matamos, no? no, no, allí, bajo tenemos las tuercas del cozo hay un cuadro No lo puedo creer, tío, que seamos tan boludos que no lo puedo creer Me falta abrir un aparte Yo lo abrí Hay otra máquina del mismo tipo, hay una máquina que es igual Agarre algo, Kai ¿El qué? Si, hay algo que no reparamos, porque agarre un componente de reparación Si, está todo reparado Un boludo, pero acabo de agarrar un componente de reparación Eso es lo que nos falta Hay algo que no sabemos que hay que reparar y no lo sabemos Lo encontré arriba cuando abrí la puerta, me decía recoger y lo agarre Me decía, esto está reparado, sí A ver si hay abajo algo, tío No, no, no... Y no, no... Sí, pero luego ya Brandemos un video en YouTube Y así ya lo encontramos Sí, sí, ahora voy a ver Ese que decía todos los ex Porque es una putada, sí, tío Oh, cero bala No, ¿puedes creer? ¿Dejo a uno o qué? No, no, vamos a ver el video Me voy a comprar el arma y vamos a empezar a hacer cosas ¡Sage flora! ¡Colecha los escenarios para analizar! Alas, horticultura es tan cerca de cultura como podrás obtener ¡Colecha los escenarios! ¡Colecha los escenarios! ¡Colecha los escenarios! ¡Suscríbete al canal! 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 MEX EMMO Ehhh, me voy a morir de la rata Pero donde estas? Me quedé ahí en la puerta Ah, pero se quedaron parados Cosa Llegito, pero viste que con la curación En plan, yo si pongo el botiquín Viste que si pongo el botiquín Si, si No, no, no No, 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 no ¿Tenés todas las bebidas, vos? No, no tengo Tengo una, boludo Yo dos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Déjame! 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 Creo que en 40 segundos me da tiempo, Shady, ¿eh? ¡Déjame! Vale, perfecto ¿Alguna ha empezado el partido? ¡Déjame! ¡Gracias! Estado de la Princess Réal, no perd матemará ¡Déjame! 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 ¡Tea pletita! ¡Déjame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!